Y en este caso, yo te decía, o te preguntaba, Maurito, digo, Maurito, seguramente va a estar al tanto, porque rescataron un mono tití en la zona de la costa. Exactamente. ¿Cómo fue, Mauro? Ayer, personal de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad, en colaboración con el COBEM, y también con personal de la granja La Esmeralda, hay un aviso, una alerta de uno de los vecinos que vio este animal en su vivienda en la zona de la costa. Se acercan a este lugar y constatan que se trata de un mono de la raza conocida como tití. Obviamente lo capturan, lo llevan a la granja La Esmeralda porque tenía algunos signos de maltrato. Este animal no es común, recordemos que la comercialización o la tenencia de este tipo de animales está prohibida, no se puede, más allá de que haya lugares, familias que lo tengan. De que haya que pases por una ruta y los veas, lamentablemente. Por eso, pero bueno, esto está prohibido, no se puede, es ilegal. Y vamos a escuchar lo que nos decía Guillermo Álvarez, subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, respecto a lo que fue este rescate de este mono tití en la zona de la costa. Bueno, la tarde de ayer se dio un nuevo procedimiento de rescate animal realizado por agentes de la Municipalidad de Santa Fe, en este caso en la zona del barrio de Colastín del Norte, sobre calle Los Eucaliptus al 6100, unos vecinos se habían encontrado y tenían en su casa un mono de una de las especies llamada tití, por el cual llamaron al 911, donde les sugirieron que se contacten con la Municipalidad, ahí llamaron al 103 y bueno, personal de Coen se acercó a tal lugar y procedió a realizar el respectivo rescate. Este mono se encontraba en mal estado, lastimado y muy deshidratado, por lo que se resolvió trasladarlo hasta la granja, la esmeralda, para que lo revisen los especialistas. Vale la pena decir que este tipo de subespecies de monos tití son oriundas del centro oeste de Brasil y generalmente son capturadas y vendidas como mascotas, así que creemos que puede haber sido un caso análogo, que alguien lo tenía como mascote y luego se escapó. Digo, a fines de septiembre, hace poquito sucedió un caso similar en la ciudad de Córdoba, donde la policía encontró en barrio Cabildo de esa ciudad un mono de esta especie. Recordamos que el tráfico de animales silvestres es un delito previsto en el artículo 25 de la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna. Nosotros desde la gestión del Intendente Emilio Jatón en los últimos 15 meses llevamos rescatados más de 550 animales, siendo esto una gran tarea de desarrollar los equipos de MUSA, de COBEM, de la Secretaría de Control y Confidencia Ciudadana, y bueno, destacándonos como uno de los gobiernos locales que mejor trabaja la temática del rescate animal en el país.